Hola a todos, yo soy Karol Méndez y el día de hoy les traigo el caso de Lazy Fletcher Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales que están allá abajito en la cajita de información y también aquí apareciendo en pantalla Recuerda que estamos en el mes de octubre, el mes de terror del canal, así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos tan interesantes que van a ver en el canal Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos Ella era Lazy Fletcher, nació el 25 de noviembre del año 1985 en Estados Unidos Sus padres eran Clay y Sheila Fletcher, estos vivían en una casa bastante pequeña en Louisiana, donde después tristemente ocurría algo muy trágico Las personas que conocían a Lazy, sus vecinos, sus amigos, decían que era una persona bastante alegre, amistosa y gracias a esto logró hacer amigos muy rápidamente Sus padres eran bastante respetados en la sociedad, ya que Sheila era asistente fiscal, mientras que Clay fue oficial de la mesa redonda de la guerra civil Una organización sin fines de lucro, la cual pretende educar y fomentar el aprecio por los sacrificios realizados por todos durante la guerra Así como ustedes y yo pensamos que son personas completamente normales, nada extrañan ellos, pero quizás eso era lo que ellos querían aparentar Lazy parecía tener una infancia bastante normal, iba a la iglesia con frecuencia con sus padres, era una iglesia bautista, le encantaba hacer muchísimo deporte Incluso hacía parte del equipo de volei femenino de su colegio Robert, uno de los vecinos y amigos de la familia Fletcher, aseguró haber visto a Lazy por última vez en el año 2006, cuando ella tenía 21 años Robert también agregó que ella se veía muy bien, se veía con mucha energía, muy saludable, pero esto estaba lejos de ser cierto Al llegar a la adolescencia, el autismo mal diagnosticado de Lazy fue de grave en peor Pasó de ser una persona activa a no querer hacer absolutamente nada Era una adolescente extrovertida y pasó a ser bastante extrovertida Incluso algunos decían que era algo infantil para su edad Sin llegar a dar explicaciones a nadie, los padres de Lazy deciden sacarla de su edad para empezar a darle clases desde su propia casa Pero esto realmente no es algo que preocupara a los vecinos, no es algo que alarmara a sus amigos, para nada Esto es algo bastante normal por aquellos lugares Y también por la cuestión de que Lazy se le estaba empezando a dificultar bastante el aprender en la escuela Luego de esto los vecinos la empiezan a ver menos y cada vez menos Algo que pues se les hacía algo bastante extraño Así que Robert un día, el vecino que les conté, el amigo de la familia Fletcher Decide ir a preguntarle al padre de Lazy que cómo estaba ella Que si se había casado, si se había mudado o qué había pasado con ella Pero el padre de Lazy le contesta bastante cortante Como el que no quiere hacer la conversación Le pregunté a Clay por qué no la había visto durante mucho tiempo Le pregunté que cómo estaba, si se había mudado, si se había ido a la universidad o qué A lo que él respondió, oh no, ella está aquí, ella está bien Y luego simplemente cambió de tema Y eso es todo No explicó por qué no la habíamos visto en lo absoluto todo este tiempo No tenía ninguna sospecha sobre él, ni sobre lo que estaba pasando en su casa, nada Ahora teniendo un poco de contexto sobre la vida de Lazy, pasemos así al día de los hechos Era el 3 de febrero alrededor de las 2 de la mañana cuando Sheila, la madre de Lazy Llama a las autoridades para informarle que su hija no estaba respirando Sin embargo, las autoridades al llegar a la casa de los Fletcher se encontraron con una escena muy difícil de ver Por otro lado, parecía una escena sacada completamente de una película de terror Él algo así cuenta que al abrir la puerta y entrar a la casa Desprende un olor horrible, asqueroso, inmundo, que los hace retroceder un poco Y ni siquiera el olor los había preparado tanto para lo que estaban a punto de ver Se encontraba un sillón de cuero en la sala y en este se encontraba el cuerpo de Lazy sin vida Esta estaba con las piernas cruzadas, incluso el cuerpo llevaba tanto tiempo en ese lugar y en esa misma posición Que hasta se había creado un agujero Para estos momentos el cuerpo de Lazy pesaba tan solo 43 kilos Y esto no es lo peor, lo peor es que el cuerpo de Lazy se encontraba podrido realmente Estaba lleno de heces, gusanos, orina, ampollas de toto Su cuerpo se encontraba prácticamente en los huesos Y lo que quedaba de ella se encontraba podrido Los resultados de la autopsia revelaron que Lazy tenía COVID para el momento de su muerte Así que llamaron al coronel del pueblo El cual al ver la situación con sus propios ojos Dijo que no pudo comer durante toda una semana A todo esto ustedes pensarán Ok, van a meter a los padres a la cárcel Por negligencia, por no haber ayudado a su hija, etc Por cualquier cosa los van a meter presos Pero la cuestión es que Lazy sí había fallecido esa mañana Como lo estaban diciendo sus padres O sea que ellos no estaban mintiendo para absolutamente nada Pero la realidad también es que Lazy se estaba pudriendo en ese sillón por muchísimos años Y ellos no hacían absolutamente nada por ayudarla Sus padres entonces fueron llamados para testificar a ver qué es lo que realmente había pasado Cómo es que Lazy terminó de esta manera tan horrible Estos cuentan entonces que Lazy sufría del síndrome de enclaustramiento Una condición neurológica en la que los músculos de movimiento se paralizan Excepto la de los ojos Es decir, Lazy no podía moverse para nada Ella sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor Pero ella no podía comer, no podía moverse, no podía hacer absolutamente nada sin la ayuda de nadie Hoy en día las personas que tienen ese síndrome o sufren de ese síndrome Pueden tener una vida normal Pero obviamente van a necesitar siempre una ayuda Pero entonces Si Lazy podía tener una vida normal ¿Cómo es que ella terminó entonces de esta manera? Algo que es bastante increíble Y desde ya les digo que es algo que da demasiada rabia Y es lo siguiente Sus padres al ver que ella tenía ese síndrome Simplemente la dejaron ahí Todo el tiempo en la misma posición La madre dijo que a veces ella le limpiaba las heridas A veces A veces ¡Wow! ¡Qué gran madre! Nunca fue llevada al médico Nunca le dieron de comer Nunca la bañaron Nunca hicieron absolutamente nada por ella Ni siquiera le cambiaron la ropa Y por esto es que cuando a ella la encontraron Estaba casi semi desnuda Porque ya lo que quedaba su ropa Estaba ya hecha a pedazos No había hecho totalmente nada Simplemente ellos no la ayudaron para nada Lazy había permanecido así durante 12 años 12 años en los que ella simplemente estaba ahí sentada Esperando el día de su muerte Tengamos en cuenta que Lazy estaba consciente Ella podía ver todo lo que estaba pasando Ella veía como su cuerpo se estaba pudriendo lentamente Claramente ella no podía pedir ayuda porque no podía hablar No podía moverse No podía hacer absolutamente nada Después de todo esto se dictaminó que la causa de muerte de Lazy Fue negligencia médica Y que realmente Lazy había fallecido al menos 24 horas antes de que sus padres hubieran llamado a las autoridades O sea que realmente Lazy no había fallecido esa mañana como su madre lo había dicho Para estos momentos los padres de Lazy contaban con 64 años de edad cada uno Claramente al saberse todo esto los padres de Lazy fueron arrestados Porque obviamente fue negligencia de sus padres Pero tristemente los dejaron en libertad después de haber pagado una fianza A pesar de ellos haber pagado la fianza Los declararon culpables de homicidio en segundo grado Pero hasta el día de hoy ellos siguen en libertad esperando como tal el día hora del juicio Para saber qué va a ser de ellos Un caso demasiado triste Impactante Con detalles bastante escalofriantes Que realmente dejan muchas preguntas Ellos realmente no querían a su hija Estaban cansados de su hija No querían a su hija porque tenía esta condición Tantas preguntas Es que simplemente qué clases de padres son estos Que son capaces de llegar a hacer estas cosas con sus hijos Pero bueno hasta aquí el video de hoy Cuéntenme allá abajo en los comentarios qué opinan acerca de este caso Espero que se hayan entretenido que es lo más importante Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están allá abajita en la cajita de información Y también aquí apareciendo en pantalla para que me sigas y no te pierdas Absolutamente nada de lo que por aquí obviamente no publico Recuerda que hay casos muy interesantes en el canal Que seguramente te van a encantar Por aquí va a estar apareciendo un video y otro video Por si quieres verlo Aquí este video de aquí se los recomiendo Está muy interesante y al parecer a ustedes les ha gustado muchísimo Nos vemos en un próximo video Y muchas gracias por ver este Cuídense Chao 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 chao